Tuvimos inconvenientes para poder dar asistencia a uno de nuestros afiliados, más allá de que estamos trabajando para que nuestros afiliados tengan un sistema de telemedicina, para que puedan ser acompañados a distancia y puedan tener la consulta médica, eso no alcanza porque muchas veces la ansiedad lamentablemente le gana a la persona y a partir de allí se nos generan enormes dificultades para poder hacerle un soporte y lograr que pueda recuperar la salud con prontitud. Me comuniqué con el Ministro de Trabajo, le hemos pedido una reunión con el área de seguridad y salubridad para a partir de allí delinear un nuevo protocolo, reforzar el que teníamos, porque la realidad nos ha superado y cada día tenemos más infectados, hoy aproximadamente deben haber cerca de 15 compañeros solamente en el área de supermercados que ya están infectados y entonces entendemos que se tienen que generar algún otro tipo de medidas para prevenir tanto la salud de los trabajadores como la del público que normalmente asiste a los supermercados.